¡Bueno! ¡Hey! ¿Qué pedo banda? ¿Cómo van? Aquí ustedes son amigos Goa, comentando la segunda parte de Bone Instant Flame O como concha se llama el juego Bueno, como ven aquí aparte habíamos pulseado Pero bueno, o ya le entendí al juego Hay que crear chivas e ir a dejárselas al weón de allá Perdón por manquear en el episodio 1, pero en el episodio 2 Ojalá que ya matemos a un weón ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido! ¡Se te funde el culo, weón! ¡Corre, corre, corre, corre! Oye, aquí no hostias, aquí no era Ok, aquí no era Acá tampoco No, acá abajo, acá abajo aquí, weón ¡Vamos para abajo, para abajo, para abajito! ¿Dónde ponchas es? Para arriba Oh, weón, vaya, 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 vaya Regístralo, por favor, amigo Metal Como miran, hay que presionar y inventar lo que te pide Ahorita les dice yo Ahorita les dice yo, ahorita les dice yo, solo hay que dejarles unas cosas que inventamos Esplandada ¿Vale? Agarraste el amor, sientes las mismas cosquillas, y andas mucho, mucho más te vende Buena, aquí dejarles esas cosas Buena, weón Oye, a ese weón, ese tío Tu eres, concha de tu madre Pele Peeler, you wanted something more Si, weón Si, weón Si, weón Yo me dejaron, vale Ah, si ya sabía que dejarles las cosas Buena Dice, coloca trampas Ah, ok Vamos a ir a colocar las trampas Nos vamos, nos vamos Corre, 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 corre Eh, aquí Con Kela, coloco Dice tabulador, supreme Oh, que chingón, weón Ah, está bueno el juego, jaja Vale, aquí la otra Colocar Llevan dos Vamos bien La una, dos Tres Y la four ¿Dónde va la four? Acá León, eso no me gusta, eso no me gusta lo que hace Y cuatro Vale Objetivo completo Lo bueno, ahí está bien, amigo Ay, claro Carajo Ahorita es la verdad Ahorita me lo cargo Ohhhh Ohhhh Los chemotherapys vienen Ahora Go kid Ok Más de nuevo Devenen las plantas Actuar Por fin, pelear, por fin, por fin, fuck you, dice con click para sacar el ataque de zona. Mátalo, 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 mátalo. Muerte, perra, perra, buena, buena, mierda, ya llegaron nosotros. ¿Dónde, dónde, dónde? Oh, vamos, guá. Mátalo, 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 mátalo. Dice espacio para... Ok, continuo. Oh, 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 qué bueno. Pégale, guá. Pégale. Dale, dale, tío, pégame. Pégame, chaval. Ok, hostias, chaval. Vamos, pégale, pégale, guá. Ok. Buena, perra. Mátalo, 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 mátalo. Eh, buena, guá. Ah, ahí viene guá. Oh, es un arquero, para que me dé el arco, porque si no, no es más, güey. Dice... Usa la ballesta para ataques a distancia. Puedes utilizarlo desde el menú. Supreme tab. Usando el atajo, ballesta, 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 trampa. Es para ballesta. Hala, qué chingón. Jaja, ay, no mames, pero es que puta. Puta, shup. Está muy chingón el juego, amigos. Lo recomiendo, descarguenlo. Por favor. Vamos a ayudar al amigo. He fucked my life. Bombazo. Marítate, perra. Buena, guá. Otro, guá. Otro, guá. Vamos, guá. No, guá. Mame. Esperen. Dice... R. Flora, derecha. Dice... Para... Figuilar, Roberto. Ok. Ay, no mames. Dice eso. Miren, después de hace un segundo. U para... Vamos a ver si romper. Palma, bueno. Llegale, weón. Llegale, weón. Rompelo esa. Fuck you. No, mames. No, mames. Fuck. Tres contra uno. No se vale, weón. Hostia. Mátalo, 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 mátalo. Ok, güey. Vamos, acá. Bueno. Vamos, Antonio. Toquela ahí. Ahí, en el piso. En el piso, por favor. Buena, tío. No, no, no. R. R. R, güey. Sí, estoy bien. Que chingo, R. R. No muertos, no muertos, amigos. Cuidadito con estas chicas. Vale. Ah, sí, estoy bien. Perdona, perdona, perdona. Vamos. Mátalo, 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 weón. Mátalo. Buena. Ok. Ahí sacó, amigos. Jujú, qué buena. Ay, no. Ay, no mames. Ahí viene el Titanic. Ah, no. Ahí viene el... Vamos a ver esta huevada, eh. El Yeti. Su puta madre. Vamos a ver. Llegados. Todos los templos ya. Vale, corre, 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 corre. De casa, está así, güey. Vale, por fin. El templo de la cima del mundo. El templo de la cima del mundo, perdón, perdón. Vale, 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 tío, vale. Cargando. Uy, cuidado, te cago con un lugar. Oh, no mames, que la va a tirar y me cago una puta. Uy, no mames. Tira el... Oh, hay que matarla. Vamos a ver, vengo aquí, lo va a tirar aquí, pim, pam. Le tiro un gran compaso. Dale con todo, dale con todo. Dale con todo, uy. Se presiona uno, ¿qué pasa? Ah, yo no sabía eso. Con los numeritos, amigos, les comento que hacemos otras cosas. Sala de invocación. El capitán. ¡Marcha el... Vale, va. Él es el capitán, así que no lo podemos contradecir. Vamos, ok. Vamos, Antonio, vamos. Dice, controlar la sala del templo, ok. Corre, 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 corre. Encontrar, bufón, y delante, ok. Pero donde fucking es? Ah, acá, 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 acá. Buscar a Peller, ok, yo lo uso. No se afinen, amigos. Yo busco a Peller. ¡Peller, peter, 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 peter. Uy, carajo, se murió. No, mames. Ajá. Me lo he imaginado, pero. dice que bueno está bien bueno el juego amigos otro otro tengo dos no mames dice vamos vamos ostias ostias mátalos mátalos vale buenas buenas y así así es así es así es así es así es ok hay que investigar lo que nos dan así es como miran mi perro y hasta la dando pura perra otra vez así es así es aquí está una calaca así es así es dice x para activar movidos de ciclo que más yo pensé hay este es por favor así es así es como miran aquí toda así es así es así es o que cae que pero subo eso amigos así es así es vale muerte como decía con coelera con espacio le botamos la armadura wey 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 cállense wey así es así es pero bueno por muerete muerete buch buena buena goa bueno bueno pausa 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 vale procedamos amigos mi mamá vino y me dijo una huevada ha subido de nivel 2 nivel 2 cheta ok lucha morredero novato ja soy un novato morredero vamos a poner en 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 esta hueva gente ataque poderoso esta 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 una una si aprender bien bien vida amigos que necesitamos vida ustedes saben ustedes saben atrás atrás ah atrás un tío uy único no i u que no muere muere este perra buena Buena Oh, aquí hay otro, aquí hay otro Buena Vamos, vamos, vamos Nuevo nivel, wow Z Ah, también se lo pueden poner aquí wey Ah, no wey, no me mientan, no me mientan Wey, va Vamos Vamos, 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 vamos Corre, 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 corre Corre caminos amigo, amigo, corre por favor No, 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 no Buena, perro, sigue corriendo, sigue corriendo Sigue corriendo, sigue corriendo, sigue corriendo, sigue corriendo, aquí la salvará Lord Saller Lord Saller Controla, ok Close view Ven aquí, bitch Ven aquí, bitch Vale, no he notado esa, bitch Oh Que bueno, nada fue así Wey, como era wey Dos Hijo de puta, tiene Tiene escudo Como era para cambiar de arma, era 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 ahí No, no mames No, no mames No, no mames No, no mames Ah, era V para tirarle Ajá Fuck my life Como era Te, te, wey Como era Ya se me olvidó Oh, ok, por fin No Pregale, bueno Mátalo, matalo, bueno Fuck my life Go, 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 a matalo, bueno Ok Fuck my life Bye Pero bueno Amigos No, no mames No, no mames No, no mames No, no mames Digan que ese gordo nos lo toca con ese gordo Uy, no mames Pero, 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 pausa, pausa, pausa Bueno, yo creo que hasta aquí la Esta es parte de Blow beef Amigos Pero bueno, like, favoritos y comentar para la Tercera parte Aquí se subió en mi Antonio y nos vemos hasta la próxima Bye